Comparido, uno de los temas, uno de los temas bonitos que grabáramos en las primeras producciones y que seguramente no lo han escuchado, se llama Me Haces Falta, dice... No me abandonas, no más te necesito Es necesario que hables con mi corazón Tengo problemas que son serios en la vida Me están matando las leyes del amor Enamorarme para mí fue una hermosura Ahora resulta que se fue mi peor error Ya no soporto ni un minuto más sin verte Olvida todo y regresa por favor Y te voy a decir... Que si no regresas, serán íntimos de gracia Pero en mi pecho no me queda la esperanza Que me petelones y regreses a mi lado Con Dios te juro que me haces luchar cualidad Enamorarme para mí fue una hermosura Ahora resulta que se fue mi peor error Y ya no soporto ni un minuto más sin verte Y ya no soporto ni un minuto más sin verte Olvida todo y regresa por favor Si no regresas, será mi tiro de gracia Pero en mi pecho no me queda la esperanza Que me perdones y regreses a mi lado Y por Dios te juro que me haces luchar cualidad